En principio nosotros somos soldados de la clase 63, somos de aquí, de Bariloche, veteranos de guerra de Malvinas, reconocidos por la Fuerza Aérea Argentina, por el Estado General del Ejército, y cumplimos funciones dentro de la zona de despliegue continental, fuera del Teatro de Operaciones de Malvinas y del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Siempre hemos tenido mucho respeto hacia nuestros compañeros excombatientes, somos un grupo de 20 personas que necesitamos nuestro reconocimiento social y el reconocimiento de la sociedad porque no nos queremos esconder más y justamente como grupo de ciudadanos y de personas que convivimos en la ciudad nos gustaría que, bueno, compartir y poder mostrarnos como lo que fuimos en su momento. Estamos con alguien más, Bariloche. Bariloche, sí, mi nombre es Mario Tránsito, soldado de clase 63, como decía acá el camarada Guzmán, nosotros tenemos reconocimiento a nivel nacional del Congreso de la Nación Argentina que nos otorgó un diploma, más la medalla del Congreso, pero falta un paso más, que es el reconocimiento social, ¿no es cierto?, y provincial. De los beneficios también, porque se hace muy difícil ser excombatiente y no tener a algunos nada. Exactamente, nosotros tenemos papel y medalla y, bueno, y beneficio hasta ahora ninguno. Y, bueno, nosotros un poco es lo que venimos a buscar, es a reclamar un poco el beneficio que no corresponde porque fue una ley que se hizo y, bueno, hasta ahora no tenemos respuestas. ¿Fueron recibidos por los concejales? Sí, en este caso por la concejal Claudia Contreras. Bueno, le hemos brindado información y va a trabajar al respecto. ¿Qué esperan de la sociedad después de tanto tiempo, de todo lo que se dijo, de todo el tiempo que pasó? Bueno, la sociedad acompaña en los actos, nosotros somos partícipes de los actos de abril, pero, bueno, no con la fuerza que tendría que ser, ¿no es cierto? Nosotros fuimos conscriptos, fuimos chicos, digamos, o sea, éramos chicos. Muy jóvenes. Muy jóvenes, entonces, bueno, que la sociedad por ahí, cada uno con su problema, ¿no? Pero tendría que por ahí estar más, a llegarse más a la gente que participó, los combatientes, acompañar más y a los veteranos también que de alguna forma están padeciendo un poco el olvido de la sociedad. Algo muy injusto. Bueno, los apoyamos en su pedido y, bueno, desde ya vamos a seguir este tema, a ver cómo evoluciona. Sería muy bueno que se acuerden verdaderamente de los que estuvieron, de los que participaron, de los que sufrieron realmente una guerra bastante injusta. Sí, por supuesto. Nosotros, hay que ponerse en el contexto del momento, nosotros éramos chicos de 18 años que no habíamos elegido estar en el lugar. En este caso se reconoció a militares, a profesionales que el Estado ya los consideraba y les pagaba un sueldo como para ejercer esa función y fueron reconocidos y tienen algún tipo de beneficio. Nosotros que éramos unos simples ciudadanos con solo 18 años de edad, en algunos casos nuestros compañeros fueron al frente y nosotros estábamos apoyando esa misión, con lo cual, bueno, por eso solicitamos nuestro reconocimiento también de la sociedad y con todos los beneficios que incluye.